El primer reto es de coca de piña y dice Trabaja de sirviente a un niñere y maltrata a los niños de la casa Ok, bueno como pueden ver ya me vestí bien inalcanzable como siempre Encontré a esas señoras pero no me hacían caso ¡La puta que me parió! Logre meterme a la casa pero hay un pinche sicario aquí Te reto a besar a tu primo Te reto a robar el banco Después de días, meses y años por fin pude descubrir cómo robar el banco de Brocaven así que llegó la hora de hacer mi plan ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Oye! 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 ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Qué reto que consigues en el mundo! Este reto me ha costado mucho porque nadie quiere X de bueno Mientras me visto les pongo un ASMR ¿Será este mi ser amado? Y bueno pues obviamente le dije que sí porque no iba a perder esta gran oportunidad y pues ya puse mi casa o si o si Y pues la verdad no sé si sea un niño de 3 años porque escribí así todo mal J.C.J.C.J.C.J.S. Y después de eso me dijo que subamos al cuarto porque me iba a confesar algo Y como que era muy raro porque me dijo que iba a bailar mi burrito sabanero como bailó el día de la madre XDD Vuelve a vestirte de copel y cóbrale a la gente Ok, pero primero tengo que poner mi camioneta así bien chida Y les pondré cámara rápida para que el video no dure un año Estaba esta casa y ahí se le veía la pelona al señor pero nomás estaba escondiéndose Te reto a pasarte una torre en Tower of Mystery o Tower of Hell Empecemos Ahora sí les enseñaré que soy muy noob aunque esté en Tower of Mystery y ya he practicado un poco Y bueno pues no se olviden de seguirme en mis redes sociales Ya que a veces abro perfil para jugar con ustedes y perdonen por este video mal editado Es que lo edito todo rápido porque tengo mucha tarea ugu